Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El gato es un animal envuelto en un halo siempre de misterio, de intriga, es un animal muy independiente, que va muy a la soya y demás. Y lo que os voy a contar en este vídeo, a priori, va a incrementar este nivel de intriga. Porque como se ha demostrado en Australia, y os pondré el artículo en la descripción, porque es un artículo científico muy interesante, los gatos podrían ayudarnos a resolver crímenes, robos, asesinatos, etc., que hasta la fecha no se podían resolver, que no se encontraba el nexo de unión para resolverlos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os cuento cómo. Mirad, los forenses de todo el mundo, siempre cuando empiezan a investigar sobre el escenario de un crimen, aparte de recoger huellas, restos, pequeñas pistas y demás, tienen siempre una fijación, pero brutal, pero esto es a nivel mundial, esto no es nada de investigación, tienen una fijación en recoger posibles restos de ADN. El ADN de cada persona es único e intransferible. Así como las huellas digitales también lo son, pero recoger una huella, hoy en día, un ladrón o un asesino, a poco inteligente que sea, se pone un guante y es muy difícil, ya os digo, a no ser que el ladrón o asesino sea muy torpe, pues hoy en día no es del todo fácil encontrar huellas por este tipo de precaución. Por eso, todos los forenses van focalizados a intentar encontrar muestras de ADN. Por una sencilla razón, aparte de que el ADN sea único e intransferible en cada persona, el ADN lo vamos desprendiendo, queramos o no, vosotros a lo mejor no sois conscientes, pero simplemente el hecho de andar por una habitación o dirigidos a un sitio y otro, hace que desprendáis ADN desde por la piel, pequeñas células que se desprenden con vuestro ADN, cuando habláis, porque en las pequeñas partículas invisibles que emitimos con la respiración, cuando inhalamos e exhalamos, van partículas también de ADN. Es decir, nosotros somos una auténtica fuente de expulsión de ADN. Pero ¿qué es lo que ocurre con ese ADN? Ese ADN, por lo general, es muy inestable. ¿Qué quiere decir? Que a poco de ser liberado por el organismo humano, pues se inactiva porque no se mantiene en el medio ambiente, es decir, no dura mucho. Con lo cual, el forense tiene siempre problemas en recoger cualquier tipo o muestra de ADN de una escena de un crimen. Pero esto, como os digo, ha cambiado, porque en Australia se ha demostrado un fenómeno muy curioso, pero curiosísimo, al menos para mí me lo parece. Y creo que seguramente, a medida que vaya avanzando el tiempo, pues se irá conociendo más el porqué, porque a día de hoy no se le ve una explicación muy clara. Y es que se ha visto que en la piel del gato, el ADN que puede desprender una persona, primero, se mantiene intacto durante mucho más tiempo y además es fácilmente recogible, es decir, que no se ve alterado. Esto se hizo analizando, tomando muestras de la piel de los gatos que convivían con sus propietarios y viendo qué tipo de ADN se podía recoger. Y se vieron que no solamente se recogía el ADN de los propietarios, y ahí puedes decir, pues mira, es relativamente hasta normal, entre que lo acaricias, estás en contacto en casa con él, etcétera, etcétera, sino que también se recogía ADN de personas que a lo mejor habían estado en la casa hace tres o cuatro días. Decías, oiga, ¿este ADN de quién es? No es de ninguno de ustedes. ¿Quién ha estado en la casa? Ah, pues vino hace... Pues hace una semana vino mi suegra, por decir algo, esto me lo estoy inventando, eh. Ah, pues mira, da la casualidad de que este ADN tal... No se sabe, esto os lo tengo que decir, por qué se mantiene, por qué se mantiene intacto este ADN, pero no me extrañaría que en los próximos capítulos de la serie esta, en Ezeris, que aparecieran como fuente de investigación, es decir, como fuente que nos aportase el ADN de posibles ladrones o asesinos, etcétera, que hayan entrado en la casa la piel del gato. Es decir, buscar si en la casa o en las inmediaciones ¿qué gatos pueden haber, si no interactuado directamente con el ladrón o el asesino, sí que hayan estado presentes y observado a lo mejor el acto delictivo? Es decir, pues podría ser, y yo creo que conforme demuestra este estudio, me parece que es muy, muy claro que el gato, no sabemos por qué, pero va a conservar durante tiempo esta prueba sin él ser consciente, que es también una parte graciosa de la historia. ¿De acuerdo? Pues espero que, como a mí, esta historia os haya parecido curiosa, cuanto menos, me despido de vosotros y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.